Va subiendo el pan Va subiendo de nuevo Sube la gasolina El corto en la vía Paren el juego Sube la corrupción Están todos negros El pueblo ya no aguanta Queremos que salga Paren el juego Y con los puños al aire Mi gente que escucha Este canto rebelde Todo el mundo cabeceando Porque se llevan el oro Y al resto los dejan Pachanga y azufre Honorables sinvergüenzas Aguanten esta malata Que se vayan diputados Senadores Los ministros La suprema La derecha De la izquierda No hay ninguna diferencia Y todos juran Que traen progreso Y es la misma mierda Se están robando nuestra vida Y los recursos naturales Contamina nuestra tierra Nuestros aires Nuestros mares Son tan suyos Que por plata Venden ganas Su madre Agárrese de la mano Y se van a subir Va subiendo el cárcel Va subiendo de nuevo Sube la gasolina El costo de la vía Paren el juego Sube la corrupción Están todos negros El pueblo ya no aguanta Queremos que salgan Paren el juego Vayan a dar Y a la memoria De Alejandro Castro Protector de Quinteros Para que se sepa la verdad Desde el Bucca Región de Akuncagua Sonando fuerte Descarados La banda de Valencia Todos luchando Con lo acodo Brazo a brazo A tu politiquera Vamos a darle Bopetazo Son varios años Reclamando en esto Aquí empezamos a presentar Los argumentos Uno Todo lo que te afanaste Dos De ecosistemas Que te echaste Tres Para mentir Son una máquina Cuatro Liberen al alazo Américo al pan Va subiendo de nuevo Sube la gasolina El costo de la vía Paren el juego Sube la corrupción Están todos negros El pueblo ya no aguanta Queremos que salgan Paren el juego Hola que tal Soy Valencia De la banda De los descarados Y ando con Jorquera Altos del instinto musical Y el maestro Felipe Castro Toma tamores Venimos a enrostrarles Que sin ningún tipo De respeto Ni censura Y gracias a esta pegajosa Melodía Que hemos puesto En el oído De toda la gente Hasta el corazón Más inocente Ya no cree en sus mentiras Subiendo el pan Va subiendo de nuevo Sube la gasolina El costo de la vía Paren el juego Sube la corrupción Están todos negros El pueblo ya no aguanta Queremos que salga Paren el juego Descarados Sube la corrupción